Dos nombres famosos, Beren Saad y Kivan Staklitug, se convirtieron en socios en la serie de televisión, Aski y Memnu, hace años, y fueron amados por los personajes de Belul y Viter en la serie, y eran muy parecidos entre sí. La serie se emitió en las pantallas de Canal D durante dos temporadas entre 2008 y 2010. Fue adaptado de la novela del mismo nombre de Halit Siyah Usakli Gil. La serie, escrita por Eze Yoren Simelek en Soglu y dirigida por Gilal Saral, lleva años sin borrarse de la memoria. De hecho, la serie llegó a la pantalla con muchas repeticiones pero aún así se siguió viendo y siguiendo con curiosidad. El 24 de junio, el día del final de la serie, que se despidió del episodio 79, todavía es recordado como el día de la muerte de Viter por los fieles espectadores de Aski y Memnu. Kivan Staklitug, que interpreta a Beren Saad, y Belul, que dio vida al personaje de Viter, se reencuentran después de 12 años, ante las intensas peticiones de público y fans. Exactamente 12 años después de la serie, Aski y Memnu, que es una producción vista con interés no solo en Turquía sino también en el extranjero, El dúo protagonizará una película que se filmará para Netflix. Durante un tiempo, las noticias sobre su nueva asociación habían estado en los medios. Los fans de los dos jugadores siguen con entusiasmo los acontecimientos. Pero surge una situación interesante en las redes sociales. Una audiencia leal celebra con entusiasmo el reencuentro de los dos actores pero los fanáticos extranjeros que ven, Aski y Memnu, o siguen a los dos actores en otras series de televisión parecen más encantados. De hecho, en este caso, hay un proceso en el que Aski y Memnu, se llevó a la pantalla muchas veces y a la audiencia ni siquiera se le permitió perdérselo a lo largo de los años. Durante años, la serie, Aski y Memnu, se ha visto en diferentes canales y canales. Esto parece haber quitado la emoción de que los dos actores se juntaran. Se puede ver en las redes sociales que la emoción de los fanáticos locales es menor que la de los fanáticos extranjeros. Si bien los dos actores continuaron en la pantalla con la serie de televisión, Aski y Memnu fueron mencionados juntos con frecuencia en las redes sociales y en la agenda de la revista. Por tanto, aunque resulta apasionante para algunos públicos, se observa que no tiene el mismo efecto en muchas personas. Eso sí, por el momento aún no han trascendido imágenes y fotos de la película, en la que participan dos actores. Existe la posibilidad de que esta situación cambie en el futuro. Aunque Viter y Belul no pueden olvidarse, El hecho de que se los mencione como socios con dos personajes completamente diferentes creará una situación especial para Kivanstad-Litugi ver en Zahat en sus carreras. Esta película será una buena oportunidad para aquellos que quieran ver a los dos actores en diferentes roles en diferentes historias. Nura Nebrensit escribe la historia de la película OGM Pictures que recientemente produjo producciones populares como La Habitación Roja, Apartamento Inocentes y La Chica en la Ventana. Para que la película fuera dirigida por Gonesu, Yannick Ivánstad-Litug dijo que iría a Estados Unidos para rodar. Emocionantes acontecimientos son los dos nombres famosos que se reúnen exactamente 12 años después de Aski y Memnu, su primer encuentro para la película y el comienzo de sus ensayos de lectura. Ahora, en qué tipo de historia participarán los dos nombres y a quién interpretarán es otra cuestión de curiosidad. Se sabía que algunas escenas de la película se rodarían en Estambul. Con las declaraciones de Kivánstad-Litug, se ha sabido que parte de ella se rodará en Nueva York, Estados Unidos. Los fanáticos de los dos jugadores en el extranjero siguen los acontecimientos en las redes sociales con gran interés. Aficionados extranjeros en los comentarios. El interés de la afición local no pasa desapercibido. Para obtener las noticias más actualizadas de la revista sobre los actores de la televisión turca, no olvides darle me gusta al vídeo, compartirlo antes de pasar al siguiente vídeo y suscribirte a nuestro canal. Adiós.